Hoy en Alapon Responde veremos las principales diferencias entre los ascensores eléctricos y los ascensores hidráulicos. La principal diferencia entre estos dos ascensores es el tipo de accionamiento. A continuación veremos una animación en la que veremos las diferencias entre estos dos tipos. El primero de ellos es un ascensor de tracción eléctrica. La tracción se consigue mediante la adherencia de los cables a la polea motriz del motor eléctrico, con o sin reductor, y un freno electromagnético. Ambos se deslizan o ruedan a través de las guías ubicadas en el mismo hueco del ascensor de forma vertical. Este tipo de ascensores además disponen de sistemas de seguridad como los amortiguadores de foso y el limitador de velocidad mecánico, que detecta si la cabina excede la velocidad liberando unos paracaídas para hacer que el ascensor se detenga. Antes de la aparición de los sistemas de regulación mediante variadores de frecuencia, las principales diferencias entre los ascensores eléctricos e hidráulicos era que los eléctricos eran más ruidosos y bruscos en las paradas. Por otro lado tenemos los ascensores hidráulicos. Estos aparatos son accionados mediante una central hidráulica constituida por el motor eléctrico y un grupo hidráulico. Estos se sitúan cerca del hueco del ascensor, en la planta baja o en el primer piso. La cabina exciende cuando la central se activa e inyecta aceite a presión a los pistones, compuestas por un cilindro que le permite regular la velocidad y un émbolo que sostiene la cabina. Para bajar es el propio peso de la cabina el que devuelve el aceite al tanque. El consumo es otra de las diferencias entre estos dos tipos de ascensores. Hoy en día no existe una gran diferencia. En los ascensores eléctricos el motor se acciona tanto en la subida como en la bajada. En cambio en los ascensores hidráulicos el consumo solo se realiza durante la subida. Para conocer la diferencia entre estos dos ascensores, el espacio para su instalación es otro punto a tener en cuenta. La particularidad de los ascensores hidráulicos es que se pueden adaptar mejor a los espacios pequeños, ya que la sala de máquinas se puede deslocalizar. Ventaja que hoy en día ya no disfrutan solo los ascensores hidráulicos. Los ascensores eléctricos de hoy en día han optimizado su espacio en cuanto a la instalación, ya que no requieren de un espacio dedicado exclusivamente a la sala de máquinas y optimizan mejor el espacio disponible. La velocidad es otra característica a tener en cuenta entre estos dos ascensores. Los ascensores eléctricos se destinan a edificios donde haya mayores plantas que cubrir, ya que consiguen una mayor velocidad y requieren de un menor espacio para su frenado. Otra diferencia que podemos encontrar entre los ascensores hidráulicos y los eléctricos es la superficie que ocupan para su instalación. En aquellos edificios en los que en el hueco del ascensor no se disponga de mucho espacio, los ascensores hidráulicos son los más indicados para instalar en estos casos. En cuanto al confort, actualmente el mejor valorado es el ascensor eléctrico, ya que con las mejoras tecnológicas se ha conseguido reducir el ruido y suavizar el arranque y las paradas. Si te ha parecido interesante esta información, suscríbete a nuestro canal para estar informado de todas las novedades en el mundo de la elevación y de tu comunidad de vecinos. ¡Nos vemos!